Llueve en septiembre, llueve amor, tengo tu piel y una canción, abrígame. Y aunque ya es tarde por el aire, vuela un beso amor, mi dulce amor. Adiós, adiós, te digo adiós, porque partir no es olvidar, voy a morir una vez más. Sobre tu tibia piel, me llevo todo lo que amé, cosas pequeñas que guardé. Un beso y una flor, septiembre sin tu amor, llueve en septiembre, duerme el sol, serena lluvia que mojó tu pelo amor. Llevo tu risa, tus caricias, tu silencio que creció en mi ser. Adiós, adiós, te digo adiós, porque partir no es olvidar, voy a morir una vez más. Sobre tu tibia piel, me llevo todo lo que amé, cosas pequeñas que guardé. Un beso y una flor, septiembre sin tu amor, adiós, adiós, te digo adiós, porque partir no es olvidar, voy a morir una vez más. Sobre tu tibia piel, me llevo todo lo que amé. La palabra es la glúe, me llevo todo lo que amé. Gracias por ver el video